Qué bueno, qué bueno que ustedes estén aquí con nosotros, como siempre, dándoles la más cordial bienvenida a Visión Celestial. Cuenta la leyenda que en un reino, el rey se informaba muy poco de lo que sucedía en su reino. Hasta que un día la reina le hizo un llamado. Su majestad, los problemas en la ciudad se han vuelto incontrolables. Una revuelta traerá a su majestad muchas consecuencias, por lo que su majestad debe resolver el clamor de su pueblo. El rey no sabía cómo obtener la información real de lo que estaba sucediendo en su reino. Le pregunta a la reina, ¿y qué crees que sea lo conveniente que yo debo de hacer? Lo que su majestad debe hacer es visitar al mago de manera urgente. Pues lógicamente en ese tiempo se consideraba mago a un sabio. Entonces, al final, el rey accede, acepta que debía de visitar al mago para obtener sabiduría. Este hombre, que todos lo conocían como mago, pero que realmente era un sabio, le pregunta al rey que cuál era el propósito de su visita. Entonces, el rey le dice al mago, sucede que en mi reino hay muchos problemas y que yo necesito entender las causas de esos problemas. El mago, entonces, le dice al rey, bueno, voy a ayudarte para que puedas obtener la información, pero lo tienes que hacer de noche. Y entonces acordaron el tiempo en el cual se encontrarían. Y entonces le dice el mago, tal día voy a llegar a traerte del palacio, debes asegurarte de salir solo. Cuando sale el rey, pues salió con su ropa real. Entonces el mago hace un conjuro y entonces lo vistió como un por diosera. Realmente barba larga, como un por diosera. Y entonces le dice, ahora puedes caminar tranquilamente por la ciudad. Nadie sabrá que eres el rey. Y asegúrate de conversar con diferentes personas para que puedas enterarte del problema que está causando discordias en tu reino. Y así lo hizo el rey cuando comienza a hablar con las personas. Las personas comienzan a informarle al rey de lo que sucedía en ese reino. Al encontrarse con unas personas y entablan la conversación y le dicen, sucede de que los guardias del rey nos están robando. Robando, son ellos los que roban nuestras tierras, son ellos los que roban las cosechas y el rey no hace nada. Los mismos guardias dicen, nos acusan de que nosotros somos ladrones, somos forasteros, forasteros, pero que en realidad lo que están haciendo es ocultar lo que ellos en realidad están haciendo. Y así comienza a caminar el rey. Llega en un lugar donde vendían pan. Se dio cuenta de que la gente estaba comprando pan, pero no con el peso real. La gente tenía todo alterado. Las balanzas que utilizaban estaban adulteradas. Y es así como el rey se enteró de los problemas reales que atormentaba a las personas de su reino. Regresa entonces con el mago. El mago de nuevo lo vistió con ropas reales y ahora el rey entra a su palacio. Pero ya con una visión totalmente diferente de los hechos. Por esa razón nosotros aquí en Visión Celestial tratamos de que usted sea esa persona que indaga por sí mismo. Todo lo que usted escucha aquí en Visión Celestial usted no está obligado a creer. Es importante que usted comprenda que usted debe realizar su propia investigación. De hecho, si ustedes analizan, la Biblia es un libro que yo le llamo un libro de manipulación mental. De tal manera que por más que usted me diga a mí, Francisco, es que nosotros tenemos libre albedrío, realmente no es así. Pónganse ustedes a pensar que Dios es el creador. Ahora, ¿cómo es posible que no lo llenó a usted de la esencia de él? Nótese, sabiduría, omnipresencia, omnisciencia, cosas que son importantes de analizar. Mucha gente dice que Dios no hace acepción de personas. Pero entonces, ¿por qué existen los ricos y por qué existen los pobres? Por esa razón hablar de Biblia es un problema porque nosotros generalmente escuchamos a las personas decir es que Dios no hace acepción de personas. Dios es justo, Dios es misericordioso, Dios es compasivo. Pero a través de la lectura del texto bíblico, por esa razón, quisiera que esa pequeña historia del rey que sale a indagar por sí mismo cuáles eran los problemas reales en su reino, él se tuvo que dar cuenta de que son los líderes, que son las autoridades las que cometían los hechos criminales para luego culpar a la sociedad. Y nosotros una vez más estamos viviendo lo mismo, donde los líderes políticos ellos pueden robar, ellos pueden cometer cualquier tipo de delito sin que nadie pueda hacer algo para detener esos problemas. Tal es el caso de un pequeño video que yo les circulé donde salen las autoridades a comprobar lo que pasa en los mercados, las balanzas adulteradas. Y de alguna manera tienen razón. Sin embargo, nosotros tenemos que entender que ese problema es mucho más grande de lo que ustedes pudieron percibir. Los salarios son salarios de miseria, son salarios para generar hambruna. De tal manera que el Dios que está detrás del sistema, porque tenemos que entender que hablar de Dios es hablar del sistema, es hablar de gobiernos, es hablar del poder económico, el poder coercitivo, el poder religioso. Si nosotros no entendemos que la Biblia es un libro para subyugar a las personas, no nos levantaremos como personas. Si ustedes ponen atención, Jehová empobrece y Él es el que enriquece. Jehová empobrece y Jehová es el que enriquece. Realmente ahí no hay mensaje para poder decir no, es que Dios es justo, es que Dios es misericordioso, es que Dios es clemente, no. Hace falta que usted vaya a su Biblia por favor vayan y comiencen a leer su Biblia desde Génesis, Éxodo, Deuteronomio, Levítico, Número y se van a dar cuenta que es el origen de las grandes corporaciones a nivel mundial. Donde aquel que logra entender que Dios el Dios de la Biblia es un invento para subyugar a los hombres si nosotros no comprendemos que la Biblia es un libro para subyugar a los hombres. Entonces, hemos venido a este planeta, hemos tomado cuerpo de materia, sin embargo, no hemos aprendido nada. Por esa razón, invitación para todos ustedes que se unan con nosotros. Procuraremos tener un video para que ustedes puedan tomar conciencia, para que ustedes puedan tomar parte en la solución de los grandes problemas en los cuales deben ustedes cuestionar su texto bíblico. Observen ustedes las leyes de sus países. Los líderes políticos, líderes religiosos, líderes siempre ponen su mano sobre la Biblia y juran porque ellos saben que es un libro de manipulación, pero que ese libro es el que ha permitido que existan los esclavos, que se puedan violar a las mujeres, que existan los pobres. es un libro para controlar el mundo. Por esa razón ustedes que están aquí con nosotros comiencen a cuestionar como ese rey que tuvo que salir para darse cuenta que son las mismas personas a quienes él ha delegado autoridad que se han aprovechado para ocasionar tantos problemas en su reino, pero esos problemas siguen ocurriendo. Las autoridades religiosas están detrás de grandes negocios de lavado de dinero, crean un montonón de iglesias en Sudamérica para poder trasladar millones de dólares supuestamente para ayuda social, cuando realmente lo que es es lavado de dinero. Por esa razón se atreven a decir que Jesús es colombiano, por cuanto allá en Colombia están unidos supuestamente por Cristo, pero que el trasfondo real es seguir utilizando la Biblia para seguir haciendo maldad. De esa cuenta es que los personajes bíblicos deben de ser los más ruines. Por esa razón dice que lo vil escogió Dios. ¿Qué significa esa palabra vil? Que Dios escoge asesinos, que Dios escoge secuestradores, que Dios escoge violadores. Esos son los hombres que Dios escoge. David, un hombre conforme al corazón de Jehová. David, un hombre conforme al corazón de Yahvé, un asesino. De tal manera que si dicen ustedes es que él es un hombre conforme al corazón de Dios, pues entonces pónganse a pensar cómo es el corazón de ese Dios. Un corazón asesino, un corazón perverso, ese es el corazón del Dios de la Biblia. Por esa razón, cuando ustedes analizan el Antiguo Testamento y ustedes analizan el Nuevo, necesariamente tenemos que tener esa visión de que somos investigadores, que nosotros somos como ese Rey que sale a ver qué es lo que da origen a tantos problemas en su reino y encuentra que son los soldados que abusan de su autoridad, que son los comerciantes que aprovechando que ellos tienen dinero abusan de los precios, alteran las balanzas, pero que también tenemos que entender que Jehová permite la esclavitud, eso que es la compraventa de personas y eso no ha cambiado, cuántos de ustedes se han dado cuenta que todo lo que escuchamos a través de redes sociales, demandas contra líderes religiosos, porque han hecho perversidad a los niños, el tiempo no ha cambiado, así es que sigue con nosotros, piense, 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 investigue, analice, y de eso se trata, así es que los espero en mi próximo video, vamos a tratar de ir teniendo un video todos los días para que usted pueda reflexionar, y los invitamos hoy por la noche para nuestra transmisión en vivo, así es que gracias, gracias, gracias por las manitas arriba, gracias por compartir, si usted acaba de llegar a Visión Celestial, invitación para que puedas presionar el botón suscribirme, activar la campanita todas para que los algoritmos de YouTube te notifiquen de cada vez que tengamos un nuevo contenido, si usted nos visualiza a través de TikTok, pues síguenos, gracias a aquellos buenos seres humanos que deciden presionar el botón unirme, únete con nosotros para que nosotros sigamos trabajando por el bien de la humanidad, así es que gracias, bienvenidos a Visión Celestial, juntos somos Visión Celestial, gracias por existir, gracias.